La encuesta nacional sobre la situación de mujeres en Paraguay, denominada ENCIMUT, se realizó en el 2021 por el INE conjuntamente con el Ministerio de la Mujer. Los resultados indican que 78,5% de mujeres de 18 años y más pasaron por algún tipo de violencia basada en género en algún momento de su vida. La encuesta también aporta datos por tipo de violencia, como la violencia física, sexual, psicológica o emocional y laboral. Datos de la encuesta permanente de hogares 2021 permiten saber que el 77% de la población de entre 10 y más años usó internet en los últimos tres meses, es decir, cerca de 4.526.000 personas. La población usuaria de internet representó en el área urbana un 83,3% y el 65,8% el área rural. La encuesta permanente de hogares continua 2023 del Instituto Nacional de Estadística permite observar los principales indicadores laborales como la fuerza de trabajo, tasa de ocupación, tasa de desocupación y subocupación, entre otros datos, a nivel total país y por área urbana rural. Además, recolecta información sobre las condiciones de vida de la población con indicadores relevantes sobre educación, salud, acceso a servicios y tecnologías de la información y comunicación, entre otros temas. En el año 2021, del total de la población de 10 y más años de edad que utilizó internet, el 97,6% lo hizo para mensajería instantánea, WhatsApp, LINE, Telegram. El 83,4% utilizó para redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y 83% para comunicaciones telefónicas. Infórmate más en nuestra página web www.ine.gov.pi y encontrarnos en redes sociales como INE Paraguay.